Gente, en este vídeo vamos a hablar de la medida drástica que ha tomado Laporta con una de las perlas del Barça. Vamos a hablar también cómo van las negociaciones por la venta de un jugador culé a otro equipo de la Liga. Veremos cómo valora el Barça la participación de Brad White en la Eurocopa. Vamos a ver qué es lo que opina Ronald Koeman de uno de los nuevos fichajes del Barça. Y acabaremos hablando del interés del Barcelona en uno de los jugadores que ha sorprendido en esta Eurocopa. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a hablar, en este caso, de Elias Moriba. El canterano fue una de las grandes revelaciones del Barcelona en la pasada temporada. Aunque no deslumbró tanto como Pedri o Ronald Araujo, con muchos más minutos que él, el canterano destacó y se ganó un hueco en el primer equipo. De hecho, a lo largo del 2021 Ronald Koeman decidió usarle como primera alternativa a los titulares en el centro del campo, por delante de Miralem Pjanic y de Rekipuch. Por este motivo, en principio, se esperaba que el internacional en categorías inferiores de España formara parte del primer equipo. Este curso que viene es del agrado de Koeman y siempre que ha jugado ha rendido. Por lo que deportivamente no había dudas. Sin embargo, su renovación sigue en el aire. Y hasta que no se concrete, el Barça parece haber decidido que el de Conakry no esté en dinámica de la primera plantilla. Los culés dieron este viernes la lista de convocados para el inicio de esta pretemporada y en ella no aparece likes. Su ausencia es tremendamente sorprendente por todo lo mencionado y porque hay un total de nueve canteranos del B que sí están en la convocatoria. Entre ellos no está el hispanoafricano, que ha sido castigado por el club como medida de presión para que rebaje sus pretensiones a la hora de renovar. Hay que recordar que el centrocampista termina contrato en 2022, por lo que es urgente llegar a un acuerdo con él. En caso de no lograrlo, el futbolista se podría ir gratis dentro de un año, algo impensable, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores con más futuro del club. Precisamente por esto, el Barça trabaja en esta ampliación desde hace tiempo, aunque la cosa se ha complicado debido al dineral que pide. Desde este verano, la agencia alemana Rogón es la encargada de dirigir el futuro de likes. Esto está resultando un problema para el Barça, ya que sus nuevos representantes están reclamando mucho dinero para cerrar el trato y renovar. En el conjunto azulgrana no comprenden que pida tanto después de haber jugado solo 18 partidos en la élite y tampoco están conformes con las formas de los agentes del mediocampista. La idea del Barcelona es que el likes no juegue ni entrene con el primer equipo hasta que renueve su contrato. En caso de que el acuerdo siga sin llegar, la entidad le abrirá la puerta de salida para que se marche traspasado en este mercado. El futbolista sigue siendo optimista y cree que todo acabará bien, pero en el club tienen claro que no le levantarán el castigo hasta que baje sus pretensiones. Y que si no lo hace, deberá marcharse. Habrá que ver cómo termina este inesperado tiro y afloja. Por tanto chicos, sorpresa mayúscula y Leix Moriba vuelve al Barcelona B. Vamos a hablar ahora chicos de otro canteriano que está a un paso de dejar el Barcelona. En el Getafe se preparan para acoger a un jugador al que conocen muy bien. Carlos Aleña, que ya jugó la segunda mitad del pasado campeonato cedido en el Getafe, está al caer. Raka afirmó el jueves que ya había principio de acuerdo entre el Barcelona y el Getafe. El club azulón lo confirmó este viernes. Su llegada es una prioridad para el equipo madrileño que pretende hacerse con el jugador en propiedad. La incorporación de Aleña está muy avanzada con el Barcelona, está sin cerrar del todo, pero en pocas horas se hará oficial. Esto es lo que dijo Ángel Martín durante la conferencia de prensa de presentación del central serbio Stefan Mitrovic. Carles Aleña de 23 años disputó la pasada temporada con el Getafe 22 partidos. Hice como titular y marcó dos goles en 1.368 minutos de juego. El jugador catalán llegó al Getafe cedido por el Barça, club en el que se formó y en el que fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo. A las órdenes de Luis Enrique, el 30 de noviembre de 2016, 30 al Hércules en Copa del Rey. En total 44 partidos oficiales con el Barça y 3 goles. En 2020 también estuvo unos meses cedido en el Betis Club en el que jugó 19 partidos y marcó un gol. Por tanto chicos, estaremos atentos al anuncio oficial de la venta de Aleña al Getafe. Vamos ahora a hablar de Martin Bradwhite. Y es que el Barcelona está satisfecho con el danés por su Eurocopa. Dentro de la exhaustiva búsqueda de ingresos del Barcelona, colocar a Bradwhite es una de las prioridades. En temporada y media ha quedado claro que no da el perfil de delantero del Barça, ni como titular ni como suplente. El conjunto azulgrana aguardaba a la Eurocopa con interés para ver si el jugador se revalorizaba y en cierta manera lo ha conseguido. Bradwhite ha sido fijo en una Dinamarca que alcanzó las semifinales y se quedó a un paso de la final. El delantero pese a todo no ha sido capaz de ver puerta nada más que en una ocasión. Digamos que su fútbol ha sido más de trabajo, os juro, pero no ha tenido suerte de cara a portería. Hizo su único tanto a última hora en los octavos de final ante Gales, pero finalizó la Eurocopa con 565 minutos de juego. Una tercera parte de lo que jugó en el Barça en todo el año. En ese sentido, el equipo azulgrana cree que el futbolista danés puede haber ganado algo de cartel de cara al comienzo de la próxima temporada. Bradwhite siempre ha gustado en la Premier League y el Barça espera que la Eurocopa realizada invite a algún equipo a lanzarse a por el futbolista. Por tanto chicos, satisfacción en el Barcelona por Martin Bradwhite. Vamos ahora a hablar también de la satisfacción que tiene Koeman con la Eurocopa que ha hecho Eric García. La selección española quedó eliminada en las semifinales ante Italia por la tanda de penaltis en un partido donde los dirigidos por Luis Enrique fueron superiores a sus rivales, pero no pudieron materializar la ventaja que les dio su entrenador desde la pizarra en el último tramo de la cancha. La derrota fue dolorosa, pero dejó muchas sensaciones positivas de cara al futuro. Uno de ellos fue Eric García, el joven central español que venía de una temporada muy complicada en el Manchester City donde solo jugó 12 partidos con el primer equipo. Fue uno de los puntos fuertes de la selección a nivel defensivo junto a nombres como Emerick Laporte y César Azpilicueta. Y sus números son claros, 3 partidos disputados contra Eslovaquia, Croacia e Italia, 102 toques de pelota por partido, 93 pases precisos por juego, 54 en campo propio y 39 en campo rival, 1.3 intercepciones por juego, 56% de duelos ganados y tan solo 5 pérdidas por juego. Eric García demostró que es el futuro de la selección española y después de su rendimiento en la Eurocopa, Ronald Koeman tiene claro quiénes van a ser sus centrales para la próxima temporada. El entrenador neerlandés ha quedado maravillado con el rendimiento de García en la Eurocopa y quiere que sea uno de los centrales titulares del Barça para la próxima temporada junto al Gerard Piqué. García le habría ganado el puesto a nombres como Ronald Araujo, Oscar Mingueza y Climent Lenglet dentro de la consideración de Koeman, quien lo ve como una pieza ideal para sacar la pelota desde el fondo y apoyar a Piqué a la hora de defender a campo abierto. Piensa que todavía tiene cosas que pulir, pero es el perfil ideal de su idea de juego. Su intención es ponerlo por la izquierda, a la espera de ver si se confirma la llegada de otro zaguero en el mercado de fichajes de verano. Confía más en él a pie cambiado que un zurdo natural o que el resto de centrales que están en la plantilla. Por tanto chicos, encantado Koeman con Eric García y vamos a hablar ahora chicos del interés del Barça en Denis Zakaria. El notable impacto del suizo en el Borussia Mönchengladbach no está pasando desapercibido para la gran mayoría de clubes europeos. Sin ir más lejos, se ha abierto paso en la agenda de dos gigantes de nuestra liga. Atendiendo a lo que aparece publicado en Tag 24, Atlético de Madrid y Barça estarían encantados con la opción de reforzar su medular con el suizo. Por tanto, podría ser uno de los grandes animadores del periodo estival de traspasos en 2021. Una ventana de transferencias que por desgracia volverá a quedar marcada y condicionada por los estragos originados por la pandemia. Aún y así, como era de esperar, el flamante campeón de primera división y el club presidido por Laporta no son los únicos interesados en los servicios del de Ginebra. La citada fuente asegura que el bueno de Zakaria está levantando pasiones en una Premier League con la que se alzó el Manchester City. Es más, el equipo de Pep Guardiola sería uno de sus pretendientes en uno de los entorchados domésticos más emblemáticos del planeta fútbol. A lo que conviene agregar que Manchester United, Liverpool y Arsenal estarían dispuestos a competir de tú a tú para obtener el pase del jugador en propiedad. Además, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, dos de los principales equipos de la Bundesliga, también han quedado cautivados por el buen hacer de Zakaria en el Gladbach. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés del Barça en este gran jugador. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!